Llegaron miles de personas de fuera, de Michoacán, de la Ciudad de México, de varios lugares para este tiempo de las elecciones. Pero me parece que son muchas más las personas que están aquí en Aguascalientes que van a cuidar la elección y el resultado, por eso lo que estábamos reiterando con Tere, es que ella es la que va como puntera y seguramente va a permanecer así, también en un pronóstico mínimo de 2 a 1, puede llegar hasta 3 a 1. Ahora tienen mucho dinero para traer 400 camiones, para traer gente pagada, van a estar aquí todo este tiempo y sí, para ir puerta por puerta a donde están sus beneficiarios para decirles que los vamos a desaparecer, engañándolos y no diciéndoles la verdad que ya están en la Constitución y que no se pueden desaparecer. Y que además no lo estamos pensando, si ustedes ven las propuestas de Tere, trae no solo eso, más programas. Nosotros estamos viendo a Aguascalientes como un bastión ahora de la Alianza. Bastión en donde se va a tener un triunfo muy importante, donde se va a refrendar la efectividad de la Alianza y donde se van a poder apoyar muchos, muchos de los programas por toda la suma de las fuerzas. Lo vemos también como reto para todos los demás participantes en las contiendas que están llevándose a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!